que nos, Basilios, nos ha regalado, bueno, nos ha enviado este obsequio tan bonito, este pastelote, que lo vamos a poner acá. ¡Qué bonito! Pase producción, pasen todo, porque vamos a reventar la piñata. ¡Tres años de con todo! ¡Gracias Honduras! Corporación Televisentro y Canal 5 se sienten felices de celebrar con el programa de concursos más grande de Honduras. En la televisión hondureña, Los Reyes de la Tarde, regalando premios y entreteniendo a todo un país, porque con todo es diversión, premios, locura. ¡Con todo! ¡Gracias Honduras! Laura, por favor, levantate. ¡No me los agarres! Quintín, vení a abrazarme, por favor. Son los más bellos de este programa, Quintín, qué bello. Yo pensé que ya había terminado el programa. Y así finalizamos. Espérame que Quintín despide el programa, Quintín. Diga que así. Por los tres años. Esto fue... ¡Con todo! ¡Eso! ¡Eso te gusta a los hondureños! ¡Con todo!